Bueno, esto es algo importante, ya que hoy es el parche 13.20 y daré los horarios para que se den cuenta a que hora tienes que actualizar el juego y así poder jugar temprano o no. Como es el parche 13.20, yo daré los horarios aquí en pantalla y así para que se den una idea a que hora es cada actualización o a que hora es la actualización en su país. Bueno, en mi caso como soy de la ciudad de México, bueno soy de México, no soy de la ciudad de México. El mío es a la 1M. Bueno, lo que yo espero son las skins nuevas. En cada parche siempre meten nuevas skins, van a meter cambios y tal vez una nueva arma, que sería la de bengalas. Y para los que preguntan, ¿cuándo? Esto viene en un rato. Y bueno, los bugs arreglaros serían estos. Como se acuerdan o le han pasado que la velocidad de la revocación del planeador sigue siendo lenta, todavía se está investigando. Esto quiere decir que cuando pones el launchpad, bueno el saltarín, no sé cómo ustedes le digan, brincas, suéltas el ala delta, pero no va como la velocidad normal, sino que te atoras y vas cayendo poco a poco. Bueno, en la venda adhesiva de la 13.20, correcciones de errores. Es posible que veamos más errores que no figuran en la lista de la próxima actualización, pero esta es una lista de los errores confirmados que se corregirán, que ahorita les hablaré. Bueno, los bugs arreglaros en general, los principales problemas serían, faltan estilos para el especialista picaxe y arroyo, pack, back, play. En la número 2, efecto de fuego de ira que queda cerca de los jugadores. Ese es el emote de Atraves Scott, cuando activas su emote de llamas con su micrófono, dejas de usar ese emote, queda en tu pico y es muy torpe porque no puedes ver bien al apuntar. Y ahorita en este parche lo quitaron, quitaron ese bug para que se den cuenta. En el número 3, emotes tocando sobre la música del escenario principal, el parerroya. Bueno, esto no encontró una imagen así principal del bug, pero ya se den una idea si les ha pasado esto o no. El traje de la tormenta de arena cabello perdido. Bueno, esto no sé qué quiere decir, pero si alguno de ustedes lo tienen, es algo que ya se haya arreglado. No encontré una imagen precisa para que vean qué bug es. Bueno, ahorita vamos a hablar sobre los bugs arreglados en Battle Royale. Bueno, los principales problemas son el daño por caída de tirolinas al aterrizar en aguas poco profundas. Bueno, cuando estás en las tirolinas y te caes por accidente, te haces un poquito de daño en las aguas profundas. En el número 2, las MG épicos y legendarios a veces no pueden ser marginadas. Tal vez es como mejoras hacia su fusil. Y en el número 3, modeadores dañeños con tanto hacia la mareja ciclónica. Esto no sé qué quiere decir, pero es algo que se haya arreglado en este patch. No encontré una imagen precisa para que se den cuenta qué bug es. En el número 4, las alpicadoras de chuk no sanan cuando se arrojan dentro de un arbusto. Esas son las sorbetes que lanzamos hacia el arbusto, pero no nos da vida. Y la caída de suministro puede en algún momento empujar el botín debajo del mapa. Bueno, las caídas de suministro es cuando cae al piso, se pasa y hace que se sale del mapa. Bueno, ahorita son los problemas principales de salvar al mundo. Bueno, hay muchas personas que juegan salvar al mundo, otras no. La mayoría juegan a Battle Royale, pero otros tienen comprado el salvar al mundo por los pavos o porque quieren seguir la historia de Fortnite. Bueno, en el número 1, el ataque a OE del Rey de la Tormenta deja el mapa cubierto de una textura rosa brillante. Esto sería el ejemplo de cómo estaba ese bug en el Rey de la Tormenta. El número 2 es una solución alternativa incluida que es el softlock. Esto significa que cuando abrías una llama, no lo abría perfectamente, sino que saturaba, no respondía a la interacción de A o de triángulo. Y tenías que reiniciar otra vez Fortnite porque no respondía para nada. Este sería el ejemplo. Ahorita en este patch ya lo arreglaron y ya puedes abrir las llamas sin ningún problema. En el número 3, los proyectiles lo ver pueden dañar a jugadores u objetos cerca de una pared. Bueno, yo no encontré ni una imagen precisa para que vean qué bug es, pero ya se deben de una idea. Bueno, los principales problemas de móviles es el número 1. Cambia entre de los modos de construcción y combate mientras mantienes presionado en el botón de disparo. Bueno, yo nunca he jugado de móviles, pero para los que son de móviles, esto es lo que beneficia a ustedes y ya se ha ahí arreglado. Bueno, lo que llegará es la actualización de la 13.20. Que sería hoy en la madrugada. Bueno, no sería hoy, sino que mañana, en la madrugada. En el punto 2, llegarán los desafíos de la semana 3 de Aquaman y Paraguas. Y en el punto 3, Epic Games seguirá de vacaciones. En el punto 4, podríamos ver un evento de verano. Así que volvía el de arriba de playa y la bombardera de playa. No recuerdo cómo es su nombre, pero ya ustedes saben. Y en el punto 5, llegará la segunda fase del mapa con agua. El agua bajará de nivel. Como les dije en el anterior video, que el mapa iba a quitarse poco a poco el agua. Y quedaría como el antiguo mapa de la temporada 2. Bueno, pero con más lugares y vehículos. Y bueno gente, esto es todo lo que se va a arreglar en este parche 13.20. Ya si tenemos nuevos problemas o encontramos, se arreglará en el próximo parche que vendrá. Y bueno gente, esto sería todo. Te invito a que te suscribas a mi canal, me apoyarías muchísimo. Y nos vemos en el siguiente video. Bueno, esta no es mi voz en realidad. Mentira. Nomás que estoy un poquito ronco. Pero les traigo video en tal siquiera. No mentira, los amo gente. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!